Lo que somos es un alzado y éxito. Te pido el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Yga el fondo bien, no es para que la vida de Jesús, es para que el nombre de Jesús se sienta en la vida. Ese es el número, lo que es todo lo que es. No sabemos que la fecha está en un lugar de la fecha. No sabemos que la fecha está en un lugar de la fecha. No sabemos que la fecha está en un lugar de la fecha. Pero lo que estamos seguros también. Hasta cuando nos damos un paso más. Para reforzarnos en la convicción. Porque creemos que sabemos que es. Si me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi cáncer. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi cáncer. Gracias. 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 ¿Se arrepientan a veces? No, porque se arrepienten a este lugar. ¿Se arrepientan? Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Lidia González, con la autoridad que Dios me ha dado, como ministro de Evangelio, nuevo ministro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Jesús. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Ingeniería y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, mi 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 Señor. Gracias. 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 Amé Ríos. Con la autoridad que Dios me ha dado como ministro del Evangelio, yo lo voto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias a mí dignos, Audience. Gracias a mí dignos. Gracias a ti dignos, que sí merezce. Gracias. Gracias a ti dignos, que gracias a ti dignos. Queisho, gracias a ti digno de sen que necesito Eleve su, en el siglo CÍ nido, reitä Daisy y Alex tienen algo especial, es que ellos son fruto del Pantocrator Fest de este año. Alex Mora, con la autoridad que hayas nadado como ministro del Evangelio, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.